¡Woohoo! ¡No he rotado! ¡Saca, saca, saca! ¿Qué tal amigos? Les saluda una vez más su amigo Pedro Y hasta ahora estoy saliendo al rumbo de La Pota y El Perico Acá con la vinculación, estoy con mi hermano ahí atrás También estamos con Marcos Y bueno, esta es una aventura de aproximadamente una semana o un poco más de estar mar adentro A ver vamos qué tal nos va Bueno, con mucha suerte, habrá buena pesca, buenos momentos de pesca Así que nos vemos Me voy despidiendo de tierra porque no creo que vuelva a haber tierra más de una semana Así que, ahí vamos ¿Qué tal amigos del canal de YouTube? Una vez más acá su amigo Pedro, saludando Estamos rumbo al sitio de pesca de El Perico, Pota Acá está mi hermano, está manejando la tirano caña Y acá Pedro Colega está durmiendo Que hemos navegado toda la noche Todas las noches navegando Y bueno, quería enseñarles Entonces acá tenemos un pescado bonito que hemos pescado con señuelos Está vivo todavía Acá está el señuelo que estamos usando Mientras el bote va avanzando Vamos a pescar para el bonito Vamos a dejar Espera a que pique ahora Acá tenemos uno que hemos agarrado con señuelos No lo he grabado, pero ahora Espero que pique uno Más grande Ahí está, ahí está, ahí está, pico otro Con señuelo Al ratito no me ha picado Mira para este lado Cuidado que es bonito Ahí está, otro bonito Con señuelos Ahí está Ahí está Oye, saca la cabeza y quédese durmiendo Mira, está picando Ahí está amigos Este es un señuelo en lenguadero que me he traído Y está picando Ya vamos dos Ahí está Hay dos Apera Incluso Sí Apera 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 Mientras vamos avanzando al sitio, al paso vamos a pescar el pescado bonito Estamos esperando a que pique, mientras el motor esta en marcha vamos avanzando, nosotros vamos ahí a esperar el pique La pesca del bonito El chef Marcos Este bote tiene preparado su cocina, ahí está elegante, ¿qué te vas a cocinar Marquitos? Un caldito, ahí está para recuperar fuerzas Acá tenemos una java de fruta para todo el viaje Tenemos huevo, este balón de gas, preparado para la guerra Ya está ya, ¿no? Para sacarlo Estaba acá con mi hermano Bertin también, que ha venido de capitán Acá el caldo no se le puede hacer full porque no es que el bote siempre pare en movimiento, ¿sí? O sea, si lo hacemos lleno, te va a rebalsar, así que tiene su medida, bajito nomás Charrotate el pollo Ya, a comer Charrotate el pollo Caldito de pollo para comer para el gusto, al que le gusta ahora si, a disgustar vamos a probar vamos a dar el primer perico de la mañana el primer dorado miren 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 señores este es otra cosa, este es cosa de locos no me ha rotado oye que es grande, es gratazo me sabe saca, saca, saca esta es la primera vez de mi perico toma toma asi se mata el perico te ha hecho saltar es pericazo miren ahí te lo voy a levantar aquí tiene truco también para agarrar es la primera vez de la batalla mi perico la otra vez me metes una y levanta la otra vez me ha hecho saltar no podían a chancar es grande el mas grande el chiquito era la hembra yo creo que era es el macho que lleve la cocina a la olla mira mira amigo, es un Pepe guaso, vengalo, mira grande grande el dorado ahí está, conozcanlo ustedes miren que tamaño es aquí hace casi dos metros no, casi un metro cincuenta no, este es un metro y tanto guaso! miren amigos ustedes ahí que nos ven de tan lejos yo me he aventurado por acá a la mar a hasta escar los chicos doraditos para ustedes para que disfruten a las cincuenta millas a las cincuenta millas jajaja bueno este ya hay que dejarlo ahí está ponemos ricos ceviches Estamos haciendo Ritchie ya también, en pleno Ritchie nos ha agarrado Grande, ¿no? Me ha hecho volar a mí el perico ¿Vale? Tengo la cable de la Tierra del Pueblo No te sensовал Te ve la flecha al lado La toxina viene aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siempre para matarse la garra de acá de la calle de abajo, ¿no? ¿No está matando a los rodillas? La pesca Está para ustedes amigos Bueno amigos del canal, vamos a calar los periquitos Pueblo Pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!